Es una experiencia, es una experiencia verdaderamente maravillosa y no creo que haya nada que nos pueda separar o acercar más. Primero será el turno de Esteban. El turno de Esteban Si volver es una forma de llegar Qué difícil se me hace Seguir pagando peaje De esta ruta de locura y ambición Un amigo en la cadera Una luz y una escalera Y la fuerza de hacer todo A primón Cada hoja, cada ella, cada paso en mi carrera y la estrofa de mi última canción Cada fecha posterga La salida en la llegada Y el oxígeno de mi respiración Y toda pulmón Y toda pulmón ¡Bien! ¡Bien! Para mí está bien interesante el concepto de la guitarra y me gusta muchísimo Creo que eso fue una de las cosas que me impresionó cuando me volteé Pero creo que a lo mejor no es mi estilo de música Y pues no te sentí muchísimo Pero creo que lo haces muy bien también Yo creo, yo creo Que Alejandra Guzmán Que es la líder en el rock Es la que en esa área la domina fuerte Esperemos en Dios que tengas éxito en la competencia Muchas gracias Yo creo en ti Creo en ti Por la canción que escogiste de Miguel Ríos Me encanta Pero hay mucho que hacer contigo Yo creo que tienes mucha tela de donde cortar Pero, ¿qué quieres decir Marco Antonio? No, no, no No, no queremos decir Si no puedo hablar Es que vas como una bala Yo si así soy ¿Como una qué? Como una bala Yo no me voy a esperar Pero bienvenido amigo Estás en mi equipo Adiós 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 Bienvenido a La Voz México Gracias Pero ahora seguimos sufriendo Por supuesto ¿Te parece? ¿Me quedo acá? Te quedas aquí y vamos a escuchar a Esteban Ay, mi vida Venga Continuamos con Esteban Butiche Coque Quien después de ver el talento de su padre en el escenario de La Voz México Luchará por conseguir también un lugar en la competencia ¿Podrá lograrlo?